Hasta el próximo domingo aproximadamente 6.800 personas se reunirán en la fiesta de la tecnología más importante del planeta, que es Campus Party. Canal UNE y versión beta le estarán llevando todos los pormenores desde el martes hasta el próximo sábado, en emisiones de 4 horas de versión beta y también en flash informativos que irán durante toda la programación del canal UNE, y les contaremos el desarrollo de lo que sucede con toda esa gente que anda detrás en la arena o también en los diferentes lugares donde se desarrollará la información sobre innovación y tecnología. Campus Party, sexta edición y esta vez que la hacemos desde Medellín. Bueno señores, vamos a empezar en la inauguración. Un, tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sale! ¡Más fuerte! ¡No se debe definir la función! ¡No se debe definir la función! ¡ ineffective! ¡Foto oficial! Sí señor, necesito manos arriba de todos los campoceros. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se puede la foto! Hay una banda del planeta rock aquí que es super lindo y enseguida va a hacer rock and roll para ustedes. ¿Qué va a hacer cuando pierda la cabeza? La educación caleña superlipio que está de fondo se da inauguración oficial a estos 7 días de transmisión que tendrá el canal UNED y que además también tendrá muchísimos camposeros. Alrededor de 6.800 pasarán por Plaza Mayor y disfrutarán de las diferentes actividades entre charlas, talleres y también una que otra actividad de networking. Versión beta será el programa oficial que les estará contando todo lo que sucede desde Plaza Mayor, desde Medellín en la sexta edición de Campus Party Colombia. No puedo, no puedo dejarte a mi canción.